El diputado presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Congreso Local, Mario Hernández Ramírez, descartó la posibilidad de que en estos momentos el gobierno de Tlaxcala impulse la construcción de un tren ligero en coordinación con el Estado de Puebla, debido a que la insuficiencia financiera en la entidad frenará por el momento concretar el proyecto. El legislador reconoció que estas acciones representan un proyecto ambicioso por parte de los gobiernos de ambas entidades, sin embargo apuntó que no se puede comparar el presupuesto que pudiera aportar el Estado de Puebla con el de Tlaxcala. Somos un Estado pequeño, dijo, y no tenemos por el momento el recurso para poder echarlo a andar. Y señaló que en caso de que se concretara la ejecución del proyecto, antes el gobierno de Tlaxcala, a través del Poder Ejecutivo y el Legislativo, deberá analizar las condiciones presupuestales, además de definir los recursos que el gobierno poblano de Rafael Moreno Valle Rosas podría aportar, así como el dinero que se incluiría de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno de la República. La Secretaría de Comunicaciones